hola galaxia feliz año nuevo y bienvenidos al canon de diciembre de 2020 empecemos star wars este vídeo no será muy largo porque no hubo mucho material pero continuamos con las aventuras de luke skywalker y sus amigos leya comienza la operación starlight para volver a unir a la flota rebelde para ello manda un grupo pequeño incluyendo a lando lobot y al padre de poe dameron que es dameron para robar un droide predecesor de c3po que es capaz de hablar un idioma perdido entre los droides llamado tarwak y que es la única manera para enviar un código secreto al resto de la flota el pequeño problema es que este droide se encuentra en el museo de cursan es por eso que ni luke ni leya van a la misión las caras más conocidas de la rebelión pondrían en peligro la tarea que de por sí ya es difícil gracias a lando y lobot la misión es un éxito pero uno de los soldados llamado needle muere para que fuera posible todo para que acabe con tres peos sin saber cómo manejar al droide predecesor es interesante ver cómo lando aún no está metido totalmente en la rebelión muy parecido a lo que le pasó a fin con la resistencia dar vader de vuelta a mustafar dar vader es puesta a prueba por el ojo del pantano hebroso atacándolo y haciéndole preguntas y acertijos para que piense en qué ser el famoso elegido de la profecía no sé vosotros pero a mí me ha venido a la mente la relación entre ventu y canan yarus en la serie de rebels pero la versión oscura me gustaría saber si al final están relacionados de alguna manera estas dos criaturas la cuestión es que al final entrega el famoso buscar rumbo sid para encontrar exegol como lo hace su nieto años después pero claro volverá a ser atacado por ochi de bestún en el siguiente número bounty hunters el humano mitad cyborg mantiene un perfil bajo para no llamar la atención pero es traicionado por uno de sus contactos llamados spy hack haciéndolo pelear contra un joven tazulich de the force awakens que sinceramente no lo reconocí porque la verdad no se parece mucho me encantó la pequeña mención de fenex shan por parte de spy hack está claro que poco a poco veremos más de ella en futuros cómics o libros para conocerla mucho más allá de la serie de the bad batch o el libro de boba fett por suerte en este tiempo tazú es un novato y fácil de derribar pero spy hack no tarda en contactar con su quiz y forlón para revelar la última ubicación de balance por otro lado el líder rebelde contra le contacta para pedirle el favor que le debe por lo que pasó en los anteriores números por lo mismo que está pasando en la serie principal contra no puede contactar con una nave llamada el espíritu de jeda cuando balance llega es atacado por los hombres del capitán es crack el nuevo líder de la banda onaca y que tiene prisionero a dengar como dije no hay mucho que decir este mes pero solo decir que espero que este 2021 sea un buen año estoy muy ansioso por empezar a leer todo el contenido de la alta república y hacer más vídeos al respecto pero dime cuál ha sido tu historia favorita del mes de diciembre si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales como siempre pido que pienses en apoyar el canal en patreon con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo me de force be with you to ah 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 ah